El poblado de Pénjamo en el municipio de Coyuca de Benítez se caracteriza por el colorido de sus hamacas que exponen los artesanos que desde muy pequeños se dedican a la elaboración de estos artículos muy representativos de las costas. Tal es el caso del señor Agustín Martínez que desde niño aprendió este oficio que ha ido pasando de generación en generación. Son diferentes los modelos, colores y tamaños tales como hamacas de hilos de seda, de algodón, hamacas yucatecas, entre otros. Nos cuenta don Agustín que desde que llegó a Pénjamo ya se elaboraban hamacas y ha sido el sustento de la mayoría de la población. Nos dijo que al trabajar con otras personas fue como aprendió este oficio. No pues de chamaco, agarre yo este tipo de artesanía de hacer hamacas y aquí estamos trabajando. ¿Tu familia también le ayuda? Sí, mi familia también, ellos también saben nacer. ¿Qué tipo de hamacas son? Vemos de diferentes modelos. Háblenos un poco. Pues, sí, tenemos un poco de hilo de seda, tenemos hamacas de algodón, tenemos hamacas yucatecas, también hamacas de las de fábrica como esta y hamacitas para muñecas también. Señor, vemos que este lugar se distingue por eso mismo, por las hamacas que están ahí a la orilla de la carretera. Es un pueblo que es de los únicos aquí en la costa grande, ¿verdad? Sí, fue un pueblo que aquí se iniciaron las hamacas porque yo cuando llegué aquí pues ya este pueblo ya hacían hamacas. Ajá, y ahora sí que yo no sé cuánto, que tanto tiempo ya hacían hamacas porque yo cuando llegué aquí ya las hacían. ¿Aprendió usted? Yo aprendí a hacer hamacas aquí. ¿Una persona, papá? No, yo empecé trabajando con otras personas que hacían. Ajá, y pues yo me iba fijando cómo le iban tejiendo y pues yo de ahí pues ya fui aprendiendo también. ¿Cuántos artesanos, digamos, o cuántas personas que hacen hamacas se encuentran aquí en empecé? Pues aquí hay muchos que saben hacer hamacas, nada más lo único que es lo que hacen hamacas tejen en su casa pues. Ajá, y por lo que aquí usted nos ve aquí tejiendo pues somos lo que nosotros aquí pues nada más. ¿Y los precios? ¿Cómo están los precios? Pues hay precios económicos, sí, y hay este, hay hamacas de la más, de la más económica es la de 350, de ahí le sigue la de 500, de ahí le sigue la de 900 y la de 1200, la grande y la extra grande, la Jumbo de 1500. Bueno, más o menos, ¿cuánto tiempo le toma a usted hacer una hamaca, digamos, una hamaca mediana o grande? Pues la hamaca mediana más o menos, nosotros este, un día, pues ya hamaca más grande, como por lo que va, la hamaca pues se va haciendo más grande pues uno se va llevando más días. ¿Y en cuanto a los colores, como usted, como los diseña o ya tienen una...? Pues sí, ya tenemos nosotros, como vamos a diseñar los colores, más o menos los colores que al cliente les encanta pues y así los vamos haciendo nosotros. ¿Y para conseguir todo el material es fácil o cómo? Pues sí, no es tan fácil pues, porque pues no, a veces el material que nosotros a veces queremos es un color que en especial, que a veces nos piden hamacas especiales, de un color y a veces no lo hay y hay que buscarle. ¿Ustedes, por la cercanía que hay con Acapulco, también, digamos, los restaurantes, los hoteles, ¿les piden trabajo por ustedes? Sí, nos piden más que nada en los hoteles, pues a veces nos hacen pedidos como hamacas de palos y este, columpio o hamacas de este tipo de algodón pues, con mano. Igualmente los automovilistas que vienen acá, sobre todo la gente que viene de fuera del estado, que no es aquí. Sí, hay mucha gente que no sabe pues y pasan por aquí y ven la hamaca y pues se animan y se llevan una. Sí, pues hágale la invitación a las personas que pasen por aquí, por Pénjamo, que se tengan un cupo, ¿no? Pues yo les digo a todas las personas que pasen por aquí, por Pénjamo, que pasen a preguntar, los precios de las hamacas, no están caras, están baratas. Por eso, nosotros, cuando pasan a preguntar, nosotros les decimos cuánto vale una, lo menos de una y por mayoreo también les damos precios. Y sobre todo, pues el trabajo detallado, ¿qué hacen ustedes? Sí, y luego aparte el trabajo detallado, pues que uno hace. Don Agustín mencionó que los hoteles y restaurantes del puerto de Acapulco se surten con los artesanos de Pénjamo, por su calidad de trabajo y por la cercanía de los municipios. Es común ver a los turistas que pasan por este tramo de la carretera Acapulcos y Guatanejo, detener su paso para comprar una hamaca hecha en Pénjamo, ya que es inevitable pasar por ahí y no voltear a ver el colorido y la variedad de hamacas tejidas con esmero por las manos coyuquenses. Con imágenes de Miguel Mellín, para Canal 6, informó Servando Mellín.